A mí me volvió loco tu forma de ser. Dale, ¿cómo te interese? Ay, ¿cuál cantabas? Es mío, es mío, es mío. Ahora, ahora, me se hunde la canoa. Ahora, me se hunde la canoa. Hoy cantábamos en el auto. En la cruz, en la cruz. Ella empezó a cantar. Y las mangas de mi alma yo la ve. ¿Cómo sigue? Por la fe, no vi a Jesús. En la cruz, en la cruz. Yo primero vi la cruz. Y las mangas de mi alma yo la ve. Fuera allí por la fe, yo vi a Jesús y siempre se fue con ese rey. Muy bien. Qué bueno. Bueno, ahora después de eso me atrevo. Qué bueno. Qué hermoso que cantás, Marianela. Acá tenemos todos los japonesitos. Bueno, pero ¿quién va a orar por este? Bueno, vos, Marianela, orás. Por ahí yo sirvo, dale. No, porque yo lo voy a servir. Si yo sirvo, vos tenés que orar. Dale, orá. Dale, fuerte, dale. Orá, te voy a dar un galletazo. No, no, sí, en serio. Yo lo sirvo, vos, orá. Dale, fuerte. No, mamá. ¿Qué, Marianela? Dale, orá. Dale, mamá. No, yo ya oré hoy a la mañana. No, yo no quiero. Bueno, ¿a quién le toca orar? Ay, Marianela, contale a la abuela que anoche vos tenías miedo y papá oró. Contale. ¿Qué te pasó? Es que mi mamá cae en la luz y entonces... No le pedí a la señora Jesús. ¿Qué hizo tu mamá? Que cae en la luz y entonces... Que cae en la luz. Una lucha. Hoy ya ha soñado algo que yo estaba en la ducha. Ah. Y no sé por qué se asustó. Hay un problema con la ducha. Sí. Yo soñé una cosa fea. Porque ese día no le pedimos a Jesús que te cuide la sueguita. Pero anoche, ¿qué hizo papá? Le pedí al Señor que estoy yendo y no me he dormido y yo no me he asustado. Muy bien. Porque ¿cómo es Jesús? Fuerte y poderoso. Claro. Y te cuida. Después de este devocional vamos a tomar un té. Sí, es María Nela. ¿Y Jesús se quedó muerto en la cruz? No. ¿Qué hizo? Por la vida. Ah. Resucitó. Y también por los pecados. Murió por los pecados. ¿De quién? ¿De quién eran los pecados? De azúcar. Bueno, pero a esperar. Ya me da un fin de té. ¿Vamos a volver a poner? Bueno, vení echar azúcar. No, no. ¿Quién es? ¿El novio de la Debbie? Este. Este se llama Kenny. Y este se llama Debbie. Cuando eran chicos eran más lindos. No. No. ¿Qué se llama ese? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Él? El. Es él. Tiene un nenito como vos y una nenita que es bebé. Y esa es Debbie. Es la Debbie. ¿Se sale en la cámara? Es la Debbie esa. Uy, se me cayeron las jetas. Y este es el cásper, ¿ves? El cásper. Ajá. Esta es tu mamá. Ajá. ¿Cómo sabes? Claro. ¿Y el papá? Ignorado totalmente. El perro y la madre. El padre ni aparece. El perro y la madre. ¿Por qué? ¿Qué rechazo? Ajá. ¿Quién era ese? Contale a la... El qué. El cásper. Ajá. Contale a la Debbie de que la Keila tenía. Así. ¿Qué? Tuvo Cajorrito. ¿La Keila? Ah. ¿Cuántos tuvo? Así. Uno, dos. ¿Dos nomás? Muchos tenía. Seis. 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 Y contale. ¿Eh? Contale qué le pasó a la Keila. Luchó la calle sin permiso. Entonces vino a usted y la atropelló. No podía caminar. Ay, pero no se murió. ¿Y cómo está ahora? Azúcar. ¿Está bien? Azúcar. Bueno, tu mamá, ¿y esto para poner? Para comer. No, no, azúcar para comer. No, quiere empacharte otra vez. Se te va a poner la lengua blanca. No. No. Entonces sí, abuela. No, ponele azúcar al té. Bueno, ¿deje de tomar que esto? Yo quiero, yo quiero. Ah, sí. ¿Le pusiste azúcar al té, mamá, o no? Sí, sí. Ponele a mi té. A mi té ponele una cucharadita. No, yo quiero... Yo quiero... Yo amo a vos, amigo. Yo, yo quiero... Quiero una cucharita. Cucharita. Escuchen un poco. Quiero una cucharita. Ahí tienes la cucharita. Dale. Esta es la grande. Pero no para comer. Para poner... Para ponerle al té. No, no quiero comer. ¿Vos ahora, madre? No, porque no. No lo quieres. El dulce de leche, sí. Hoy. Mírame. El dulce de leche, sí. Pero el azúcar, no. Se te van a hacer gusano en la panza. Entonces, ¿me puedo comer mucho? Una cucharada. ¿Una cucharada? ¿Te contaste a la abuela que tenemos un bichito de cesto en la cochera? Sí. Ah. Otro bicho, mamá. ¿Vos saben cómo me dijo Silvia que le dicen a normal? No. Radiador de auto. ¿Por qué? Se le pegan todos los bichos. Se le pegan todos los bichos. Ah. ¿Por qué tiene esos bichos? Porque dice que siempre tiene algún muchacho que le hace atrás que es un bicho. Ah, pobre. Ché, no llores que el abuelo está durmiendo. Le salió la tanada. Ché. No, Caramelí no. No llores que está durmiendo. Escuche. Ahora Caramelí. Escuche. Así escuche. A ver, mira. Uy, qué triste. ¿Quién golpeó? ¿Quién golpeaba? Petá. Ay, yo te voy a contar una cosa. Mira, ¿cree que veremos la tele chiquita? ¿Cree que veremos la tele chiquita? ¿No va a ser? ¿Eh? ¿Canta la tele? Se le va a hacer cara de vieja de tanto llorar. De tanto llorar. De tanto besarte me duelen los labios. ¿Me duele a mi mamá? Ay, no te voy a contar nada. A ver cómo soluciona el problema la madre. ¿Por qué llorás? Porque vos no me dejás comer mucho dulce de leche. ¿Y a vos por qué te parece que yo no te dejo comer mucho dulce de leche y te dejo una sola cucharada? Porque la abuela se me deja. ¿No me huelás? Tampoco te deja. Sí. Y si después se te hacen bichitos en la panza, ¿te acordás que te dolía la panza y que vomitaste? Que tenías la lengua blanca, ¿te acordás? Que estabas empachada. Porque te habías comido el conejo de Pascua todo entero. Con Sofía y con Paula. Y con Virginia. Y con Virginia, ¿sí? Entonces, mamá, como no quiere que te enferme, te dice uno solito. Pero mamá, ¿no lo trajiste el dulce? Che, ¿no lo trajiste el dulce de leche? No, es de la abuela. ¿Y hay que lo buscar? Sí, lo tiene la dedita. ¿Querés que te lo busque? Sí. Bueno. Yo no quiero comer mucho. ¿Cuánto? Mucho. Mucho. ¿Una cucharada bien llenota? No, mucho. Y cuando te duele la panza, ¿qué hacemos? No me voy a doler la panza. ¿No? No. Oh. Bueno, mamá te va a dejar que vos comas una cucharada grande. No. No quiero comer mucho. No, mamá te va a dejar que te va con cara de lluvia. No. Ah. Mmm. Ay, me llame. Eh, pero yo te quiero tener upita, porque vos sos mi nenita. No, 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 no. No, 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 no. Bueno. Bueno, te tenés que comer todo el tarro entero, ¿eh? Hasta que no quede nada. Y después te van a salir los gusanos así por la oreja. No, no. ¿Por qué lloró? Porque lloró. Bueno, ¿querés que te traiga una cucharada de dulce de leche? Pero mucho, yo me voy a comer mucho. ¿Cuánto? A ver, ¿cuánto? Mostrame con la mano. Mostro así. A ver, mostrame con la mano cuánto. ¿Todo así? Sí. Bueno, si yo te digo que sí. Sí. ¿Que sí vas a comer una cucharada? No, no, no. No, ahorita hay que duerme el abuelo. No, que el abuelo se duerme. Mi mamá no me dejó. Ya me dejó. Sí, yo te voy a dejar comer hasta donde se pueda. Yo te digo, pero escucha lo que te digo. Llora despacito porque el abuelo se le llora. Tenés que llorar así. Así usted llora. Bueno, bueno, basta. Sí, mírame. Mírame. Bueno, basta, basta de llorar. Basta. ¿Vos sabés lo que tenés? Algo que empieza con su y termina con enio. Bueno, basta, basta. Va a salir todo eso que vos llorás en la tele. Después te vamos a ver y va a estar... Y va a decir... Bueno, va. Mira, mira. Mañana tenemos que llevar algo cuadrado. ¿Y esto cómo es? ¿Cómo es esto? Lloronita. Bueno, basta. Yo me voy. Chao. Bueno. ¿Vamos a tomar el té? Chao, Evelyn. Después cuando estés más contentita te vemos otra vez, ¿sabés? Chao. 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 Ya se caía el sol. Cuando llego, estaba bañando. ¿El sábado a la noche? El sábado. ¿Y entraste al baño a declararte? Claro. Ebe Hola ¿Y esa cara de felicidad? Me puse de novio, Ebe Tengo Un día y medio de novio ya Ay, yo me imagino lo que hiciste el aire No sabés Si vos la conocieras Te morí Hay que revelarla Y bueno, me la volví allá la foto Si no te olvidaste Y ahora no te voy a dejar un calzoncillo Que estamos de vacío Ay, mami, compróle calzoncillo Y bueno, y No sé Te estás contando, Ebe ¿En dónde quedé? En que te fuiste a tomar mate Y ella se ha ido a bañar Y bueno, se fue a bañar Salió y nos fuimos a la reunión de jóvenes Llegamos a la reunión de jóvenes Y las Felicia, Carlos, las chicas Y yo hablaste No, ¿de qué? Todo, me represionaba para que hable Bueno, terminó la reunión de jóvenes Habló la vi Sí, sí Teneron tipo diez y media Terminó de hablar Y bueno, y van a hacer la parte social Yo arreglado también Y la llevó a la vi Y bueno, llego Y bueno, llego Y bueno, váyase Me digo que no echaba ya No, yo quiero jugarlo Y mi familia se reventaba Terminábamos de jugar Dos horas jugando Y ella no va Qué guacho Y bueno, terminamos Este fue la niña segura Y bueno, ahí salimos Y bueno, ahí salimos De la vuelta Y se me cortaban las palabras Y no me salía nada Mi amor No, no salía nada Pero nada, nada Para mí que te van Te haces el mismo Te llevo mucho No, hasta ese momento Me salió Cuando salimos Para que no me escuchás Salimos Hacemos diez pasos Y me dice Tengo frío Así que yo me volví Busqué la campeona de Patricia Ay, este viene a abrazarla La otra le decía Para que la abraje Busqué la campeona de Patricia Y se la llevé Hacemos diez pasos Más, che, podría dejar el bolso Así que se volvió Yo dejar el bolso Y me fui y venía Unos nervios Me daba risas Y bueno, se me cortó la conversación No sabía qué hablar De golpe, viste No me salía nada Y bueno, y Che, confidencial esto Top secret, como verás Nadie sabe Y bueno, dimos una vuelta, viste Íbamos a tomar un café Pero estaba todo tan lleno Que no era ambiente Así que terminamos El banco y la plaza De nuevo Encima debe ser la misma plaza Que tuviste la tarde Sí, porque es la única Y bueno, llegamos a la plaza Y nos sentamos ahí Y no hice que salió Pero salió Y ella en qué cara ponía Estaba nerviosa ¿Ella? No, mirá, Paco A ver, dale Yo le juro Se hacía la dura Qué guay Y bueno, después de eso Llegamos No, no, y le dice un besito Sí, sí Le dio un beso Y se resistió No, para nada Ay, qué rápido Le da vergüenza El primer beso de ella Ay, me dio tanta emoción Que me me dijo Ay, este hermoso Siempre que estamos A lo mejor se va a venir al baño Y bueno, y... Ay, no, no, puedo aguantar A cada rato Ay, te quisiera ver a vos Bueno, Emelín Vamos a cortar Porque esto es muy privada Así que, chau Te perdés el final Te perdés el final Chau Mariano Hola Ay, Lele Hola, Mariano ¿Qué estás haciendo? Contale Contale a la Emelín Todos los libros Látimos de esta mente A ver A ver, comérate Autonomio Allá, allá Mariano Mirá, Marianito Vení Vení, Mariano Mariano, Mariano, Mariano Mariano, Mariano Mi amor Ven, Tomá Mariano Mariano, mirá Venga, tomá Mariano Mariano Es gentil Mirá hasta que se de el día De que se sacaba la pierna Para atrás Parece que podemos Hacer rueda Parece que no es hijerro Ah, ¿me hijerra? Sí Parere, es un perro Que los otros pillaron Guajajajajajajajajaja Mi amor, no No, no, no No, no, no No, no ¿Dónde está la madre? Mariano Adeluz Y Adeluz Adeluz La saco. A ver, decí algo. Están hablando más de mi hijo. No me caes en la boca, Mariano. Hoy es el cumpleaños de Leandro. Sí, como verás, comemos en la pieza. Sí. Hoy estamos festejando. Siempre. Sí, todos los días. Tratá de que no salga la mesa. Mirá, aquí tiene su voz. A ver, a ver. ¿Qué nos prepararon? El cumpleaños de Leandro. Un día inglés. Por favor, las migas de la gente. Cuatro. Cuatro. ¿Ganó? Susana, este nene se larga. ¿Y más quién? Mirá qué seguridad. ¡Ganó! ¡Oh! Mariano, olé, olé, olé. Muy bien, Mariano. Muy bien, muy bien. Y en el segundo tiempo, al minuto lanzando la tiempo. Mi amor. Mirá qué bien que camina, eh. Muy bien, Mariano. Y se ríe. Pero sigamos primero, suelta. Segundo. Segundo. A ver, salí fuera después. Eso es esto. Otro pasito para adelante. Ya. Sí, sí. Muy bien. Susi, ¿mirés el oro de Belén? No. Que se traigan al negocio Una tapa de estas cuadradas es cuadrada. Pero cuadrada. Mariano, cosita. Mira lo que es. Me puede traer de dos camas. Y al cuadrado redonda. No, no, no. Viste de esas cuadradas. ¿Qué le pasa, Mariano? No, no. Mirá, Eve. Esas son las pasteles que hace mi suegra. Esas son las pasteles que hace mi suegra. Esas son las pasteles que hace mi suegra. Y ahora rillendo su leche. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale fuera de todo! ¡Pero cuadrado! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Mamá! Esas tablitas de madera que vos tenés en el negocio. Menos cuadradas. ¡Dale un beso! Veinte, más o menos. Es para el jardín de la bolsa. Es para el jardín de la bolsa. ¿Listo? No se va a cortar. No se va a cortar. Me piden, porque cuando me piden material... ¡Mamá! Mariano. Mariano. Bueno. La manteca es rectangular. ¡Mamá! 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 Mirá como lloro en el barrio. Ya lo que se me pasa por aquí. Para él, para él, para él, para él. Para él, para él, para él, para él. A mí me está filmando. Vamos a llevar el video. Bueno, a ver. Espero que te pueda mandar este cassette con Carlos. Hay un poquito de viento acá dentro. Te lo voy a mandar, te lo voy a mandar con él. Te va a llegar un poquito tarde, pero vos querías un video, así que... Este granito que tiene Debbie, ahí en la punta de la nariz, es de tantos chocolates, bicones... Ebe, ¿cómo andás? Acá estamos en el cumpleaños de Lele. Estamos por tomar un té. El Lele tiene novia. No hay problema, Debbie. Yo le hablé anoche. No queríamos decir nada, pobre. A ver, a ver. Ahí está. De cabeza, un poquito de cabeza en el televisor. ¿De cabeza qué? En el televisor vas a estar un poquito de cabeza. Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Adriana. A ver un momentito. Le habla Adriana, pero ahora tiene novia. No sé si puede atender. Eh, che. Hola. 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 Adriana. Adriana. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Digo, ¿está Leandro? Sí, ¿de por de quién? Adriana. Y yo dije eso. ¿Qué? ¿A quién? Pero no es Adriana que yo conozco la en Perú. O Mateo dijo, Adriana Mateo, que no era. De tus facultades. No, no, ni una Adriana. ¿Seguro? Ay, Lele. Ay, Lele. Adriana, Adriana. Se puso mal. ¡Depasir! 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 La Miriam te lo va a agradecer. Ya hay una que liquidamos, che. Sí, sí, sí. Una menos. Una menos. Descartada. Para no faltar a Mirba. Oh. ¿Tiene? Una que va a estar. Una que va a estar. Bueno, chau. Ahí tengo el agua entero. ¡Chau! 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 ¿Podemos ir? ¡Chau! Hola, Relo. ¡Eh, papá! Relo. ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! ¡Eh, papá! Me mola la madre. ¡Ah, saludos! Acá está mi otro nene. ¡Es el Maxi! ¡Es el Maxi! ¡Chau, Everly! ¡Decíle, decíle! ¡Chau, Everly! ¡Decíle! ¡Que hoy se lo va a ver! ¡Dale, decíle! ¡Everly! ¡Decíle! ¡Hola, Everly! ¡Hola, Everly! ¡Eh! ¿Tenía que decir algo? No. ¿Tenía que decir algo? Alza tus ojos y mira. ¡Mirá el de la pelita! ¡Hola! ¡Ahí está la familia completa! ¡Ven! ¡Hola! ¡Hola! Ahora van a ver un poder seguro. ¡Viste la familia Seravica! ¡Date vueltas y la ven a la medir! ¡A ver, la familia Seravica! ¡Aca estamos todos! Ata la casa. ¡A la medir! ¡Ay再見! ¡Aquí es! Mariano, Mariano! ¡Ah, Mariano! ¡Ay! ¡Y más! ¡A mi, a mí! ¡Ahí! ¡Madir! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mico, Mico, Madiela, a ver Roxana, que rebotó. Hola, Mico. Hola, Mico. Tomá para el baby. A ver, señora, ¿qué tal está la planta? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Pero es un pastelito? Bueno, ¿qué es para mí, mamá? ¿Sí? ¿Ya estudiaste? ¿Para una grisenda? Sí. A ver, para Evelyn. ¿Para Evelyn? ¿Para Evelyn? ¿Para Evelyn? ¿Para Evelyn? ¿No sabe lo que va a sonar? ¿Tiene dulces de membrito? ¿Dulces del leche? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Son de hojalte? ¿No hay que pasar aquí? ¿Para Evelyn? ¿Ahora o en que hay que pasar aquí? ¿Para Evelyn?